El certamen de Missy Mister Ceuta 2023 se celebrará el próximo 1 de abril a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín. De este modo ya se están empezando a realizar todos los preparativos. En este caso se trata de la foto oficial de los candidatos a Missy Mister Ceuta de este año. Una foto que ha sido realizada en el Club Náutico Cash. Un certamen organizado por el área de fiestas y en el que participan mujeres de entre 17 a 27 años y hombres que rondan entre los 17 y los 32 años. En ambos casos son participantes que han nacido en Ceuta o que llevan al menos dos años empadronados en la ciudad. De este modo se busca que estos participantes conozcan bien la ciudad y que aquellos que ganen representen a Ceuta con gran pasión en el certamen nacional. Gracias. 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 Gracias.